Me parece que son elementos distintos. Yo creo que un diputado puede ser productivo si lo mides desde su ámbito de competencia. Yo fui diputada local y creo que en legislaturas anteriores a la mía y posteriores a la mía, creo que difícilmente va a encontrar un diputado o una diputada con tanta productividad legislativa. Pero fue un momento y un espacio. Hoy en lo federal tenemos otra circunstancia, distintos son 500 diputados, procesar una iniciativa, pues requiere de un proceso distinto al de lo local. Nosotros legislamos para la nación y en lo local legislamos para el Estado. Me parece que los dos ámbitos son importantes, son muy bonitos, pero que no podemos, sería muy difícil medir. Me parece que podríamos medir a los legisladores locales por su productividad. Y a todas las legislaturas me parece que será interesante. Cuando yo fui diputada local presenté más de 40 iniciativas, leyes nuevas, yo dejé leyes totalmente completas nuevas. Y me parece que podríamos sí hacer una medición de las distintas legislaturas, cuál ha sido la productividad de los diputados y las diputadas. Y en lo federal pudiéramos medir, debiéramos medir a los diputados y diputadas federales, cuál es su productividad, qué han hecho, cuál es su desempeño, y quién ha tenido productos y logros legislativos, porque ese sí es un reto en el Congreso. Me parece que no hay puntos de comparación. No se puede medir porque son desiguales los ámbitos de competencia. No se puede medir porque son desiguales los ámbitos de competencia.